Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata Divagadictos, divagoyentes Hoy un programa, pero qué requete súper especial y que puede quedar requete bueno porque tenemos una invitada muy querida una gran amiga, una gran actriz una persona que yo creo que todo el mundo la quiere y la respeta y cada vez que uno se reúne con ella siempre hay una sonrisa a flor de labio ella es yo Tania Tarabia está con nosotros el día de hoy saludo a el contertulio Miguel Delgado Esteves y bueno, y la presencia de nuestra Tania aquí con nosotros y allá el señor Laureano Márquez Pérez feliz de la vida porque tiene al lado a Tania lo que pasa es que yo la tengo más veces al año aquí conmigo que tú allá tú sabes que dime, perdón Laureano pero ella se ha quedado aquí en la casa y entonces la he tenido por más tiempo porque si sumas las veces que tú la ves y yo que la llevo viendo como voy a ver como dos semanas tú para ver las dos semanas tiene que echar muchos años tienes razón humíllame, está bien humíllame porque entiendo que tú te despiertas y abres los ojos y aparte de tener a tu mujer al lado tienes a Tania Sarabia hola, buenos días y te puedes tomar un café en la mañana con ella y en la noche también de la misma manera chao Tania, hasta luego feliz noche un beso, un abrazo, lo que sea entonces está bien, humíllame está bien, está bien eso te quedó te lo has lucido no, no, no esta semana ha sido distinta aunque hay eso de saludarte en la mañana pero tirando al mediodía porque él me tiene como Juana la loca en Torrecilla que es una casa que él tiene en la montaña mejor dicho, una cueva muy interesante que aprovecho para promocionarla porque esas cuevas donde vivían los guanches tienen todas las comodidades todas ¿entiendes? aire acondicionado aire acondicionado natural natural y calefacción natural es decir bueno parece que el truco estuvo ahí y la dejó muy arregladita está como un hotel cinco estrellas ah bueno mira Tania cuéntanos a todos los divagadictos y divagoyentes que estás haciendo tú allá en Canarias y cuáles son tus planes lascivos con el señor Laureano Márquez quien es un señor casado no hay ninguna lascivo no hay lascivo porque yo no encuentro mi lascivo en ninguna parte entonces no puedo tener nada lascivo ¿me entiendes? pero este mi plan era alejarme del frío mentira mentira yo iba a venir a su matrimonio pero no pude por muchas otras razones pero yo dije yo tengo que ver a Laureano para ver cómo se ve el casado ya lo viste ya lo ves entonces partiendo o mejor dicho valiéndonos de esa presencia tuya ya Laureano dice ¿por qué no hacemos unas divagancias con Tania y surgió la idea de que habláramos Tania porque seguramente tú tienes muchas historias de la mujer en la comedia tantas mujeres vamos por parte la mujer a través de la historia siempre hubo segregación de muchas maneras yo recuerdo un libro maravilloso que siempre lo recomiendo de Inés Quintero de la historiadora Inés Quintero que se llama La palabra ignorada donde hablan de toda buena parte de la lucha de la mujer aquí en Venezuela por lograr reivindicaciones por lograr respeto pues vamos a decirlo en su más amplia excepción entonces por supuesto una mujer en la comedia una mujer que hiciera reír no era por lo menos en el siglo en comienzos del siglo XX creo que no era precisamente no sé si en el mundo entero pero no sé si era parte de del look vamos a decirlo así de lo que la mujer la mujer como decían algunos textos por allí que inclusive yo los he leído dice la señorita fulana de tal se casó con el señor el señor fulano de tal primero nombran al hombre el señor fulano de tal de profesión comerciante se casó con la señorita fulana de tal de profesión de oficios propios de su sexo o sea la va plancha cocina y tiene muchachito entonces siempre fue bien vista no y no como profesional no estaba bien vista así se decían así es la cosa pero la mujer en qué momento se ganó un espacio porque María Curí fue una mujer que se ganó un espacio y un respeto en la comunidad científica universal y en la historia de la misma manera otras mujeres que han hecho Isadora Duncan cuántas moritas se me escapan cuántas mujeres en el mundo lograron este mostrar su talento Teresa Carreño imagínate tú Teresa Carreño muere en el año 1917 comenzando el siglo XX y Teresa Carreño se ganó el respeto de toda la comunidad de una bueno yo me acuerdo yo no estoy seguro si fue Brans o Liz uno de ellos dos quien cuando la vio tocando en Europa dijo un día serás uno de los uno de nosotros refiriéndose a los varones de la época pero que machista pero además yo creo que hay que decir en general la historia de la lucha de la mujer por lograr lo que recién en tiempos contemporáneos está alcanzando que es la igualdad de respeto de derecho de un montón de cosas que no existían entre otras cosas el voto y esto lo podemos rastrear hasta en lo profundo de la historia nos podemos ir a Alejandría con la filósofa Hipatia o nos podemos ir a Constantinopla con la emperatriz Teodora o no podemos ir a Castilla con Doña Isabel que son mujeres que en tiempos en los cuales la mujer no tenía un rol destacado ni en el pensamiento ni en la política lograron alcanzar grandes niveles de protagonismo que marcaron la historia y que defendieron además como el caso de Teodora que fue una luchadora por los derechos Teodora fue la primera luchadora por los derechos de la mujer porque lo logró incorporar al código justiniano de su marido justiniano al que ella sobre el quien tenía mucha influencia del emperador justiniano del código justiniano justinianeo sabes que yo creo que había una con un sentido del humor que no estaba mencionada también muy 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 antiguo que era Cleopatia para que presentarse eso tiene algo de comicidad hay que buscar como es ese cuento Tania que yo no lo conozco que se enrolló yo único que sé de Cleopatra es que tenía un novio romano y otro novio romano y que murió murió por pica culebra exacto pero ella para presentarse ante el César se enrolló en una alfombra él no sabía fue una sorpresa como diríamos en inglés una sorpresa y él vino los esclavos y dijeron aquí tenemos un regalito señor emperador que vea esto entonces se enrollaron la alfombra y ella estaba enrollada la Cleopatra tenía mucho sentido del humor pero imagínate eso es sentido del humor tú te has enrollado alguna vez así Tania ahí ya le estaba explicando claramente yo soy una enrollada mi Julio César no lo entendió el mensaje ella no mintió tú te has enrollado alguna vez en una alfombra Tania no yo nunca he tenido esa sabiduría porque eso puede ser también muy sexy ¿entiendes? pero nunca se me ha ocurrido a mí lo sexy no se me da mira no se me da muy bien la comicidad puede que sí pero lo sexy no mira pero queríamos hacer este programa sobre sobre la sobre la mujer en la comedia quienes recordamos vamos a recordar y anécdotas por supuesto no solamente venezolanas comediantes venezolanas que son bastante sino también en el en el cine y hay una hay un personaje que a mí me me viene a la memoria de una porque uno veía ese show el show de Lucy o yo quiero a Lucy como era como se llamaba originalmente cuando yo estaba casada con el músico cubano Desi Arnaz Desi Arnaz ajá entonces y recientemente por cierto han hecho una película sobre sobre Lucille Ball en en la cual el papel de Desi Arnaz lo hace este actor español Barden Barden Javier Barden ajá y Lucille y Lucille la hace Nick 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 Nicole 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 Kidman Nicole Kidman pero no no te voy a decir sinceramente yo me vi todas las series yo quiero a Lucy y es la que era la que más me gustaba con lo que cuentas de lo que cuentas de Rintintín yo me acuerdo que Toñito Naranjo el flautista del cuarteto cuando estaba estudiando en Francia un día estaba en donde una amiga y prenden el televisor y estaba Rintintín y entonces el Toñito le dice ay mira Rintintín y la francesa le dice como que Rintintín que es eso Rintintín bueno es el perro Rintintín no no ese Rantantán entonces Rantantán para los franceses Rintintín para nosotros yo veía todas las todas las series la de creo que la vi y también la de la de Carol Burnett que me fascinaba claro esa era otra las dos grandes tú crees que haya algunas antes de ellas antes de Lucille Bolli y de Carol Burnett seguramente pero tú sabes que este como la televisión fue un medio muy penetrante porque estaba en los hogares los que uno más recuerda son ellas dos claro por la por las series de que nos las mandaban de Estados Unidos y uno había yo Lucille Bolli en blanco y negro todo chica claro pero también que los hijos de comedia antes ha sido ha sido muy 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 masculino muy masculino es decir no abundaban las mujeres de comedia bueno porque la comedia además siempre ha tenido una fama como de bueno de no ser algo serio de ser algo que este bueno mueve a la risa y entonces la gente seria pues no se dedica a una cosa así pues y la la condición de mujeres era de seriedad etcétera no se toman yo he sido dada muy a la felicidad y eso estaba mal visto desde mi época y para atrás y te digo ella lo veían mal ya ser actriz ya te veían mal es tu ser comediante que puede rozar con lo grotesco peor aún dos discriminaciones la discriminación al cómico con la discriminación a la mujer ahora una cosa que te iba a decir que cuál es el detonante que hace que la mujer en el caso bueno hablamos de Lucille Bolli de Carol Burnett quienes son norteamericanas y por supuesto yo recuerdo a una mexicana que era Vitola Vitola era una una actriz que era una flaca catira que también alta ella parecía un escobillón y este y era era una actriz cómica y era 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 muy 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 gracioso su movimiento su gestual era pero fíjate que no recuerda muchas recuerda a Vitola pero no muchas más no no recuerdo a otra no recuerdo a otra nosotros tenemos más cómicas de los presentes en nuestra memoria que de otras partes pero de América Latina de la época de los años 40 30 muy pocas porque América Latina todavía era más restringida claro y quizás los Estados Unidos marcaron allí un poco la causa de que mujeres como Lucille Ball y Carol Burnett pues en tuviesen un show en el cual ellas eran las protagonistas las dueñas del show del concepto de todo después vino la chilindrina de México o sea la del Chavo del Ocho que también fue una serie que todavía la siguen pasando que también quedó en la memoria de nosotros en México pero fíjate tú que ese personaje yo creo que se opacaba un poco por la presencia del que hacía del del Chavo del Chavo porque el personaje principal era el Chavo en cambio aquí en el caso de Lucille Ball y Carol Burnett ella era en el centro de hecho Lucille Ball el primer pero los primeros hasta donde recuerdo de Lucille Ball era yo quiero a Lucy que ella estaba casada con el músico cubano Desi Arnaz se divorcia de Desi Arnaz después de muchos años y se casan y ella comienza a hacer el show de Lucy ya no es yo quiero a Lucy que estaban con la vecina que ya eran las dos ella y la vecina hacían el show exactamente Helen 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 sí me acuerdo y el esposo de Helen que era un señor regordete calvo gordito que se ponía el pantalón así como a la altura del pecho así cómo es eso a mí me encantaría de verdad volver a ver me encantaría volver a ver alguno de esos de esos episodios de yo quiero a Lucy o de la misma Carol Burnett porque realmente recordar buena parte de lo que es el humorismo en América y este y como prefieres de una cosa que tú lo ves ahorita es increíble lo que es el humor que lo ves ahorita y te ríes igual claro eso es lo hermoso bueno tú ves a Chaplin morir y con una joya lograron un humor universal y atemporal sí es correcto por ejemplo las mujeres que trabajaron con Chaplin no eran mujeres graciosas no eran estaban allí puestas bueno para actuar para hacer el papel que tenía como en la película luces de la ciudad la florista que fue una cosa traumática esa escena en la que ella le entrega la flor al vagabundo a Charlotte y bueno Chaplin estuvo hizo como 800 repeticiones de esa escena hubo 340 días de grabación solamente para esa escena porque él no le encontraba sentido a que ella se confundiera y lo tomara por un hombre rico cuando él era un mendigo siendo ella una dama invidente ah ya me acuerdo esa escena y ahí tú sabes en tiempos modernos también hay un personaje femenino ahí que es una muchacha también este de de bueno vamos a decirlo así pata en el suelo porque andaba descalza y tenía unos hermanitos y toda esa historia y siempre y el papel de la mujer allí no era absolutamente nada nada que ver con la comicidad y con toda la quizás tenía que ver con la crítica social y todo esto pero realmente la comicidad comienza en otra época creo yo en el caso del cine pero en el caso por ejemplo aquí en Venezuela yo no sé si existe alguien que sea que la preceda pero yo recuerdo un personaje que era pero muy querida que en los inicios de la radio me refiero a María Teresa Acosta yo estaba antes de María Teresa y la Guinan ah claro María Teresa Guinan María Teresa era antes de María Teresa Acosta María Teresa Guinan porque María Teresa frijolito y rebustiana exactamente era rebustiana exacto y frijolito era Fernández no me acuerdo el nombre de él de apellido Fernández quien era actor y Edgar el que hacía el hijo de ellos exacto Edgar se me olvidó el apellido de él Edgar bueno no importa pero lo cierto es que ellos eran una pareja frijolito y rebustiana y se teñían la cara porque eran negros se teñían pero pero imitando a los a las cosas gringas que pasen negros te pintaban te pintaban la cara pero ellos hacían una pareja que además yo creo que estaban casados y todo sí sí así era una pareja ideal que estaba también el bodeguero de la esquina Carlos Fernández era el sí el frijolito el frijolito era Carlos Fernández cierto sí sí señor pero el de la no pero la bodega de la esquina ya es con con Amador Bendayán y sí sí señor pero a mí era una tipa chica no me acuerdo el nombre que también trabajaba con él pero no me acuerdo ¿dónde vende? Yolanda me podía hacer no sé pero pero la comicidad de la esquina era que era ellos hacían también teatro y todo sí bueno ese era Jorge Félix quien era un galán que inclusive era galán de telenovelas pero es que América Alonso también era era actriz dramática ok América Alonso además que que de reciente fallecimiento si no estoy equivocado hace muy poco falleció América Alonso sí sí de origen ella era de origen ruso sí exacto sí 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 una mujer muy bella y muy talentosa realmente era una gran actriz una gran actriz pero fíjate una cosa yo vuelvo con el caso de María Teresa Acosta y yo no sé si ustedes tienen memoria de esto aquí llegó por allá creo que por los años 60 no recuerdo bien Tito Martínez del Vox quien era antes de los 60 sí era ok y él vino con la cruzada del buen humor que era un programa cómico que hacía en Argentina y también con otro programa que yo me lo disfrutaba tanto que era la caraneoteca de los genios donde estaba allí Charles Barry Callito Aponte Ricardo Pimentel y María Teresa Acosta y el moderador de esa caraneoteca de los genios aparecían estos personajes que les nombré aparecían con toga y birrete y el moderador era Efraín de la Cerda y me acuerdo que ella lo atacaba lo atacaba y le decía Chinito pero mira Chinito y el tipo era a veces a él le daba unos ataques de risa de las ocurrencias de ella de María Teresa de María Teresa Acosta como lo atacaba él tú conociste a María Teresa Acosta Tania mucho 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 de hecho voy a contar una cosa que a lo mejor la gente no sabe cuando José Ignacio escribió el día que me quiera él quería que el vida porque tenía este acento tan caraqueño quisiera María Teresa Acosta pero María Teresa muy honesta le dijo me parece una maravilla de personaje de obra de todo pero yo no tengo memoria ahorita para recordar todos esos textos entonces lo hizo Amalia Pérez Díaz así es la cosa así es la cosa como te estoy diciendo pero una anécdota histórica histórica sí miran me están diciendo porque terminamos ya esta primera parte de estas divagancias dedicados a la mujer en la comedia donde tenemos invitada nuestra hermana querida Tania Saravia de Delgado Márquez continuamos en la próxima parte en la próxima ya volvemos lo sabe la Yoconda un chisme de los que están ocurriendo en la ópera de las cosas que lo sabe ella pero uno como espectador ya perdió el hilo uno no sabe nada lo sabe la Yoconda pone a sus celos dique y a objeto de evitar que Laura se intoxique porque ella sigue envenenada le da un brebaje que la hace pasar por muerta ah tú te quieres envenenar bueno yo te voy a dar esto que te va a hacer aparecer como que estás envenenada y muerta sin estar Roma y Julieta Roma y Julieta igualito una muerta que no está muerta se traga el dux la píldora abre a todos la puerta y al anunciar que ha muerto su idolatrada esposa pone con tal motivo una fiesta suntuosa o sea que el hombre valorizaba debidamente a la difunta a quien llaman así efectivamente en tanto bailan ellos la supuesta difunta se fuga del palacio y con Enzo se junta que es un tipo que ella tenía por ahí bueno acabamos de escuchar como es tradición en nuestras divagancias las zapatancias de Pedro León Zapata que bueno tenía también su cromotipo por ahí que era de alguna manera un personaje femenino dentro de sus caricaturas si por cierto hay que recordar que este año 2023 se cumplen en ocho años del fallecimiento de Pedro León Zapata gloria gloria de la de la cultura y de la honestidad en nuestro país así que 6 de febrero exactamente en febrero porque él era febrerista porque él nació un 27 de febrero y murió un cuando cierto y todo lo de él era febrero si muy febrero y él es como si él era febrerista no 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 de febrescorderos no ni orfebre ni orfebre mira Tania esa anécdota que contaste de María Teresa Costa porque ella era una 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 de las diría yo que ella es una de las iniciadoras de la radio en Venezuela verdad si señor pionera total de la televisión y de la radio y de la televisión María Teresa Costa fue todo un ejemplo y como actriz era tan sabroso oírla hablar era divertida era ese acento caraqueño ay ancestral tan bueno y tenía en esa manera de ser y de hablar mucha comicidad porque te decía cosas como antiguas y era muy divertida en su manera de ser y así lo hacía también en sus trabajos para la televisión para las novelas y todo eso yo la me encantaba me encantaba mira Tania que otra de esas mujeres comediantes recuerdas tú que es bueno por supuesto son muchas a lo mejor se nos quedan en el titero unas cuantas muchísimas finas rojas por lo menos para mí fue una cosa que me asombraba mucho porque yo sé que Fausto le escribió unos programas de pronto le hacía cuando hacía en Radio Rochela que fue bueno la apertura real y total de la comicidad femenina en la televisión hacía los papeles le ponía a hacer Marilín con Roy la ponía a hacer la reina Isabel él no le importaba y la maquillaba y fina decía no yo no puedo vas a poder vas a poder y la ponía y era una maravilla muy cómica yo la disfrutaba muchísimo fina rojas tú nombraste tú nombraste a Fausto y la gente a lo mejor no sabe de quién hablabas te refieres a Fausto Verdial quien aparte de un gran actor un gran escritor y un gran comediante ¿sabes? también porque Fausto era pero una cosa divertida te acuerdas el hombre de la matica que iba a pedir permiso para que la Rochela estaba creciendo el árbol buscando permítos sí era una crítica bastante y bueno y Fausto también fue libretista de la Rochela y bueno por supuesto un dramaturgo de primera línea una de sus obras este bueno que nosotros a mí nos gustan muchos los hombros de América este que se ha representado en varias oportunidades en temporadas de teatro inclusive en España en la madre patria aquí mismo en Madrid tuvimos en la temporada de otoño del año el catapún el catapún sí mira pero una cosa que te iba a decir tú crees que se destapa la olla de la comicidad femenina de la mujer en la comedia se destapa esa olla a raíz de la radio Rochela o existe antecedentes bueno hay algunos pero donde realmente marca gente de verdad dedicada en carácter absoluto a la comicidad fue la radio Rochela pues también habían cómicas para el centro hacían Teatro Chacaíto lo hacían Guillermito González también ahí salieron muchas que después pararon en Radio Rochela pero realmente la que detona pues la comicidad así de verdad en la mujer para que la mujer le abrió las puertas a la mujer fue la radio Rochela claro porque después otros más bienvenidos otras cantidades de cosas pero la radio Rochela fue determinante ahí estaba pasó una larga lista de mujeres comediantes de primera línea este mira Irma Palmieri Nelly Pujols Nora Suárez Marta Piñango Elisa Parejo Elisa Parejo Marta Olivo Marta Olivo bueno es una larga lista porque ese mundo muestra a la mujer la capacidad de el abanico que puede de la capacidad de histriónica de la comicidad para la para la mujer ¿entiendes? es importante esta puerta que se abrió por primera vez a ese nivel ajá ahora dentro de esas mujeres yo recuerdo dos personajes que eran Flora y Hortensia que eran Irma Palmieri corrígeme Irma Palmieri y Nelly ¿no? y Nelly Pujols claro es que eran dos personajes que eran realmente para soltar las tripas el par de de viejas locas ¿no? de una granja de cochinos que se los puede comer cuando usted quiera no de verdad era muy divertida y además tuvieron invitados de primerísima estuvo Sandro ahí estuvo bueno cantante Bob Abreu el pelotero yo creo que ahí estuvo hasta el zorro Guy Williams Guy Williams sí el vino a Venezuela bueno pero el vino a Estuela Radio Caracas se presentó en Venevisión el sábado sensacional con Alvaro sí ya ya no era el mismo zorro ahora hay un zorro viejo sí un zorro viejo mira pero mira Tania tú sabes que bueno toda la gente que hemos sido tus amigos desde hace tantos años y que te queremos tanto y te admiramos tanto y siempre es un gusto me imagino todos los que se han montado en unas tablas en un escenario contigo lo han disfrutado muchísimo yo no he tenido la suerte a pesar de que hemos tenido unos coqueteos vamos a hacer esto y esto pero nada que lo hemos hecho pero yo no aguanto las ganas de que algún día nosotros podamos inventar algo y que alguna vez nosotros tenemos como quejado algo por allí pero te quiero hacer una pregunta Tania Sarabia invitada a este programa especial de Divagancia ¿dónde descubriste tú la comicidad que te acompaña desde que uno te conoce? porque en mi casa en mi mamá y mi papá eran operáticos entonces tenían lo que llaman tenidas musicales e iban cantantes de ópera como Reina Calanche La Barnola este bueno cantidad de Alfredo Sadell que cuando abrí la puerta me hice pipí de la impresión tan grande ¿y qué edad tenías tú? ¿qué edad tenías? ya va ya va ya va ¿qué edad tenías tú? cuatro cuatro años sí niña pero tú eres bien precoz ¿por qué? porque me impresioné porque lo había visto no es que yo lo había visto en el show de Saume ah claro y cuando yo lo vi que no estaba pensado sino estaba estaba frente a mí y era un hombre tan bello entonces yo me hice entonces él se rió porque bueno se rió ¿cómo se rió? pues ay bueno la muchacha saqué yo del esposito de agua y todo y entonces era muy bella muy bella y yo cuando salía mi mamá ay mi mamá se llamaba ahora ahora claro yo yo conocí a tu mamá yo conocí a tu mamá porque ella trabajaba en el extinto CONAC y con ella yo organicé siendo yo profesor del liceo Andrés Bello organicé toda una programación de todo un año para presentar artistas en el liceo Andrés Bello que eran auspiciados auspiciados por ella era directora de artes auditivas del CONAC también trabajó con Miguel Arroyo en el museo de lo que llamaban el museo de bellas artes y la pusieron toda la música y entonces mi mamá cuando mi hermana aparecía le decían a mi mamá ay que bella que bella de manera preciosa y salía yo ay que graciosita entonces yo decía bueno pero claro mi hermana la aceptaba con sus vestidos y sus armadores y sus vestidos y yo como mi mamá se quedaba piecita piecita como la viven de Coromoto así ¿entiendes? y entonces yo empezaba a echar bromas y yo contaba chistes que yo inventaba pero como no sé salían buenos la gente se reía entonces mi hermana pasó a hacer un segundo plan y empezó a afinarse en mí yo para que me pararan bola porque como no había cosas pero una belleza y por ahí empezó entonces yo me di cuenta que yo hacía reír entonces me encantaba esa vaina seductora porque eso es una eso es muy seductor de uno la cosa seductora me di cuenta que la risa es una abre puertas que seduce que la ventaja de la risa entonces yo estaba de un lado venía gente hasta preguntarme cosas para revisar chiquita mira sabes que tú me haces recordar Tania que Alicia mi esposa cuando estudiaba en el liceo ella siempre era flaquita y Catirita en Arizona entonces pero y todas las amiguitas de ella las compañeras de estudio eran unas mamazongas todas entonces dijo yo voy a tener que ver cómo me destaco y se destacó como buen estudiante y a leer y a leer y muy culta entonces conchale así los 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 potenciales atacantes los potenciales atacantes decían ay esta muchacha si es inteligente pero las otras ay esta está bien buena entonces claro la inteligencia prevalece así es así es y después hubo un re descubrimiento porque a mí no me dejaban hacer teatro ni nada de eso que yo me fui a México a estudiar restauración y conservación de obras de arte y cuando regresé entonces fue cuando me conocí a José Ignacio y fue cuando me escribió acto cultural purificación chocano en acto cultural que tú viste desde desde el escreno viste tú yo me acuerdo claro claro si yo estaba claro claro por supuesto lo vi muchas veces el acto cultural con varios elencos pero tú estabas ahí todo el tiempo sí ahora mucha gente ha dicho Tania que José Ignacio Cabrujas este quien es uno de los seres de los personajes vitales en la historia del teatro y la dramaturgia en Venezuela un intelectual a todo dar este en alguna ocasión yo le escuché decir a alguien es que José Antonio le escribe el personaje a Tania José Ignacio perdón José Ignacio le escribe el personaje a Tania Sarabia a su imagen y semejanza cuéntanos de eso bueno bueno este esto la gente dice que los actores deben ser versátiles y cambiar por cada personaje y todo y dejar el yo el ego dejar tu personalidad y todo para que otro personaje llegue dentro de ti José Ignacio decía que uno hacía lo que pudiera uno hacía y él le gustaba mi manera de decir y de hablar un poco el desparpajo un poco que yo tengo la honestidad o sinceridad y le gustaba como yo decía las cosas porque él me decía que yo era muy caranqueña muy venezolana entonces él le dice no te pongas y venga tú haces tan como eso yo cuando inclusive en el día de en el día que me quiera había una parte que él decía yo le preguntaba a la tía María Luisa que es un coljoso en Ucrania ¿te acuerdas que yo pensaba en ese polcrania que es un coljoso pero yo nunca había oído esa palabra y yo dije ay tía María Luisa y que es un coljoso en Ucrania y entonces Amalia me formó ese peón no es coljoso es coljoso entonces Ignacio le dijo a la que diga coljoso déjala déjala porque le gustaba porque claro una cara queñita que va a saber que es un coljoso en Ucrania eso es muy lejos esa baisa entonces bueno a Ignacio le encantaba se reía mucho con esas bromas mías por eso que me escribía a mí porque le gustaba como yo él decía que la escritura es como los poemas en la teatro es como tiene que tener un sonido la sombra de teatro tiene que tener sonido la gente sorda es malísima actor o actriz es malísima para la actuación la gente que sabe decir la cadencia de las frases o los personajes es muy importante ¿entiendes? entonces la gente sorda es muy fastidiosa porque es monocorde mira yo digo que aquí hay que hablar de una cosa de la cual Tania es poseedora que es algo que se denomina solemos denominar la vis cómica la vis cómica es esa característica que tienen ciertas personas para producir con lo que dicen comicidad es decir Tania da los buenos días y uno se ríe porque Tania dijo buenos días y ella solo dijo buenos días pero la vis cómica que ella tiene hace que sus buenos días se transformen como en un chiste y entonces uno tiene que reír o sea eso es lo que podríamos denominar la gracia que hay un dicho venezolano que dice no es lo mismo caer en gracia que ser gracioso la gracia el ser poseedor de la gracia que es ese digamoslo así ese don que tienen ciertas personas para que cuando las palabras pasan a través de ella adquieran una connotación divertida este programa de divagancia que estamos haciendo estamos hablando de la mujer en la comedia teniendo a Tania Saravia como invitada especialísima por supuesto hablar de de comicidad y hablar de comedia y de la mujer en la actuación en la comedia este quisimos hacerlo haciendo un recorrido por la mujer en la comedia por lo menos en el caso de América este pero es inevitable no aprovechar este las experiencias de Tania Saravia en el mundo del teatro y en el mundo de la actuación Tania a qué con cuál de estas actrices cómicas finas rojas rosario prieto que se nos olvidó también ay rosario rosario prieto por dios maria teresa costa elisa parejo martolivo irma nelly pujols con cuál con quién quién otra bueno las tantas que están por allí bueno ahorita que me perdonen las que no recuerdo pero ya con quiénes te gustaría a ti hacer una obra para que sea un gran aquelarre de mujeres en la comicidad con todas ellas bueno las que están vivas ay menos mal que me dijiste que con las que están vivas conchale bueno resucitamos 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 imagínate tú resucitamos y volia y toda esa y si no 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 con todo el respeto por las que no están pero si me gustaría con todas las que siguen aquí en este en esta vida me encantaría porque uno se comunica muy rico con la gente que tiene este don de la comunicidad pues yo te voy a mucha comunicación yo como estamos ya casi cerrando este este especial de divagancias con nuestra invitada especialísima Tania yo quiero comprometer a un amigo mío este quien escribe también que él se llama Laureano Márquez Laureano porque no te animas a escribir Aquelarre cultural oye que buena bueno fue una idea ya lo voy a anotar Aquelarre en la comedia o Aquelarre en la comedia un Aquelarre en comedia una comedia en Aquelarre como quieras y si no para para escribir como diría Cabruja de Tania le ponemos Aquel Larre cultural ok ok Aquel Larre mira estamos ya despidiéndonos Tania de verdad que siempre es un placer estar contigo hermana y por supuesto con Laureano en este programa que lo comenzamos con Pedro Leo Zapata por allá por el año 2001 comenzó divagancias y esto es lo que se llama longevidad laboral 2001 si bastante si señor y luego que ya Zapata no pudo estar con nosotros de unos 7 años para acá estamos haciéndolo con o antes o más más Laureano porque nosotros empezamos a hacer mucho más porque empezamos a hacer divagancias cuando se enfermó cuando se enfermó Pedro Leo exactamente exactamente oye pero que longevidad por lo menos tenemos 10 años en esto pero bien grato que toda la gente de aquí de Unión Radio Cultural nos apoya y sabemos que la gente a través de Mundo UR pueden ver estas divagancias como parte de nuestra esencia de nuestro hacer del pan nuestro de cada día como decimos por ahí de cada día que nos dan hoy ajá bueno también pueden seguir a Miguel por el Instagram que es arroba m delgado es el tuyo si no recuerdo m delgado como es la cosa m de esteves uno m de esteves m de esteves uno y el tuyo cual es uno arroba laureano mar ajá pero también es menester decir que detrás de este programa hay una gente que no se ve bueno nadie se ve porque se ve esto es una radio que se ve porque nos estamos viendo pero además de eso hay gente que está detrás de bastidores pero también tenemos personas tras bastidores Isabela Iturrisa Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez Juan Juárez Fernando Camacho en este caso Juan Carlos Caraballo en los controles y Juan Carlos Alí Ajá Por supuesto Inmaculada Sebastiano e Isabel Iturrisa son las grandes maestras de la comedia de nuestra vida acá en Divagancias así es bueno Tania este bueno mi amor despídete de toda la gente que te quiere y te ama yo amo y yo creo que eso es recíproco el amar y ser amado es lo mejor que le puede pasar a uno sobre todo en lo personal y en lo laboral este y también puedo dar mi red arroba Tania Sarabia y decirte que muchas gracias por esta invitación a ti o aceptarme en este programa tan de ustedes y a la audiencia que deseo que este año sea mejor que todos los demás siempre mejor con ese amor que nos tenemos por favor nunca te olvides de mí y cantame una cancioncita bueno mi amor te voy a cantar una canción aquella que dice mujer mujer divina tienes el perfume que fascina en tu mirar no mire si no me la levanto con eso mana cuando venga ayayay hasta la próxima Divagancia señora Tania Sarabia muchas gracias se puede despedir usted de sus fans que son millones en todo el planeta gracias mi amor bueno me despido con esa palabra que más me gusta los quiero mucho y espero que me sigan queriendo dar mi red arroba Tania Sarabia mil gracias a ti y a Laureano bueno Miguel ya ha llegado el momento de decir quién está tras bastidores en este espacio tenemos a Isabela Iturriza a Inmaculada Sebastiano a Juan Carlos a Juan Carlos Caravaggio que está hoy en los controles y a Carlos Javier Virgüez que también dirige y ordena este espacio y a Juan Carlos alique que nos resuelve los problemas de redes y todas esas cosas porque somos pescadores de ilusiones así es hasta la próxima divagancia Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata